Fantería mecanizada, la punta de lanza Por eso me hice de operaciones especiales ¡Aquí van a callar! Muy buenas a todos, soy Frater Yellow y esto es la top 3 Otra partidita más Más, 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 wey Hostia, el móvil Vale, solucionado Dios, me hice pupita en el coxis Por ahí no se puede entrar, ¿no? Dios, no me sé este mapa Mira, 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 mira Toma en toda la espalda Dios, que lag me acaba de dar ahí, ¿eh? Ahí me acaba de dar mucho lag No sé por qué, loco, mira, 40 FPS, baja Guau, pues no sé por qué Me baja 40 FPS El juego Espero que al grabarlo se grabe bien Guau, y eso ahí, ¿qué pasa? No se pone Niña, se estaba tocadísimo ese tío Bueno, a mí no me digas, disparé tres veces solo, como quien dice Un otro Muy bien, muy bien, muy bien, venga Adiós No No sabía, no sabía, no sé ni qué hice Se me sube la pared esa Eh, no sé No, no Uff, por un pelo de un sobaco ¿Esto qué es? ¿Esto es un paquete? ¿Se puede coger? Ay Dios Ay, yo más No los paso, como se ven ahí abajo ¿Qué haces ahí, campero? Mírame lo que dos Guau Esa granada, Dios Esa granada, que duele Primo Esa granadita Wey Izquierda Dios, me bajan los FPS ahí, tío Guau, no sé qué pasa No sé qué pasa, que no sé qué pasa Observadora muerta Es hora de destruir cosas Paquete de ayuda en camino Me bajan un pisco de FPS, eh A mí me está picando 40 Se acerca un UAV de respuesta aliado Vamos, vamos, vamos Dios, me está señalando que hay un tío de la izquierda Ah Dios, tres, tío, de nuevo What? En la partida anterior también Gracias Muy bien, muy bien, muy bien El tío tenía la altura No, y eso No me jodas No sé si tengo algo abierto Que me está consumiendo ahí Recursos del PC Me pilló, wey No, el tío ese le va a peor Venga, venga Ah, te lo quité, tío Lo siento ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? Apoyo eliminado Ah Tendría caer de lado en la pared Para Con un poquito de bajada de FPS, tío Pero no sé por qué Llevo un rato jugando Y no, nunca No me había pasado, eh Me pasó ahora Hostia, eso se coge Eh, por aquí, por aquí 10-11 10-11 10-9 Como que de 11-3 Se me parto el culo No Toma, cabrón Dios, que mal lo veo A ese tío Se veía todo En pausa El cabrón Qué guapo está el jetpate Ah, iba a tirarme una granada y no tenía Mierda, tío Tengo granadas estas, asquerosas Fuera Vale No sé por qué Me bajan un poco los FPS No sé si tiene que ver algo el pin Este pin de 120 y pico Antes no lo tenía Alguna actualización de Steam puede ser a lo mejor Es hora de destruir cosas Mira las huellecitas Como se marcan Toma, wey Dos tíos Gracias Uh, nivel 15 Soy todo un caca Nivel 15 Toma, adiós tu arco, asqueroso What's En la cabeza ¿Dónde? 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 ¡Ay! Motherfucker Están defraudando al pacto El pacto no me paga tanto Como para hacerlo bien Pero le dedico la granada a esa, eh Lo dejé cieguito, wey Atención Se aproxima un UAV hostil Y sin el punto ese Cago en la puti La putifarra No hay por aquí No hay por aquí Este mapa no lo conozco de nada, eh Que rápido La zorrilla, wey Ay Pues bueno, hasta aquí esta partidita Y nos vemos en la próxima Que sabe Like si les ha gustado Y like si no les ha gustado Y nos vemos en la próxima Espero que no se haya visto mucho Con tantos lagos y tal Pero no sé por qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!